ahora te propongo el plan más argento de todos pero en barcelona vamos a hacer un asadito y por eso vamos a ir a ver cómo es una carnicería argentina en pleno barcelona que te parece llegamos a barcelona y qué mejor manera que encontrarnos con un argentino tengo amigos en común de barki que es lo que vamos a ver ahora y me cita en un lugar y me dice vamos a comprar la mejor carne de barcelona gente argentina que trae carne argentina y uruguaya hoy vamos a hacer un asado argentino en barcelona estamos con barki barki genio es amigo de amigos tenemos muchos amigos en común y me dijo vas a barcelona me dijeron mis amigos a hablarle al barqui que hace que hace papá todo bien qué lindo tenerlos acá bueno vamos a comprar carne acá en la mejor carnicería yo le dije quiero hacer un asado argentino en barcelona se puede hay un lugar y me dijiste te cito acá qué es este lugar es un lugar argentina carnicería dice carnicería delicatessen sí claro eso no es una carnicería argentina de dueños argentinos que traen carne principalmente de argentina y uruguay bien vos vivís cerca de acá si de acá a siete cuadritos en qué barrio estamos en el ejample de barcelona bien laburás estudiadas que haces ahora por ahora estudio se vive bien en barcelona si tranquilos tan caro y ahí juega hay noche la carita lo conozco el bar que entendemos una noche increíble pero quiero ver los cortes quiero ver los precios vamos adentro no vale permiso como andan estamos bien hola chicos cómo están para allá veo cositas que me encantan todos dulces argentinos cosas que me hacen sentir en casa que es contar un poquito que sale mucho bien picaña muy bien perfecto entraña algo parecido a la entaña tenés bien me gusta perfecto ahora llevamos un par de entrañas no bueno tres tres entrañitas perfecto chorizo como viene el tema chorizo si bien que me recomiendas que te gustaba mucho vamos con el parrillero proboleta tenés proboleta no loco pero estamos en argentina es terrible y alguna cosita que me digas no te puedes ir sin probar esto el entrecote a verlo ay 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 mirá lo que es pero claro yo te voy a jugar algo yo voy a decir un número y el que esté más cerca para la primera ronda de los tragos de la noche se la banca se la banca el barki para mí mirá que yo acabo de llegar es 110 euros para cuatro personas te escucho y de 95 95 110 contra 95 90 74 y gana barki en fin un asado para cuatro personas nos salió 90 euros a razón de casi 20 euros por persona la verdad que es un lujo que te puedes dar una vez de vez en cuando no la carne es cara en el mundo ahora vamos a subir a su casa a preparar todo un detalle que no podemos dejar pasar fue el ascensor bien lo que son estas puertitas por favor bueno hermoso tenemos verduritas tenemos un poquito de champiñón con que con queso azul azul unos espárragos unos picles ahí muy lindo este departamento a ver qué gracias cuánto por el cuánto por mes alquiler 1200 por mes 1200 por mes euros y más lúcidas es una buena zona para vivir es una buena sala vivir tiene dos cuartos argentinos mucho por acá ya muchos muchos argentinos y se acostumbra siempre a dividir o sea alquilar una habitación entonces dividir los gastos estás haciendo todavía no pero pronto vamos para allá llevas eso sí señor mira qué lindo mira qué lindo claro está todo funcionando mira qué lindo eso acá falta un chimichurri eso sí no te tiene chimichurri tengo papá tengo todo acá todo el bar que entendés y seguramente se pregunten por qué tenemos una un argentino tiene una parrilla a gas pero en barcelona no te dejan en los áticos como estamos acá tener tener parrillas a carbón por un tema de humo de molestia a los vecinos entonces se quejan mucho entonces dije listo me compro la parrillita a gas clarita en mano que es una cerveza con un poquito de limón lima o no rica ideal para este momento en la otra mano uno champi con un poquito de queso azul va directo a directo muy bien ahí cuánto un ratito no me da que mirá esa pinta para mí esa pinta para mí no puedo más barquín me parece que le entramos ahora cortamos a uno cortamos a uno me parece que una entraña está lista perdón un trañito acá bien jugosa director gracias barqui por tu buena onda nos vemos pronto amigo que tengas una buena vida